Les juro que creí que todo aquello había terminado. Uno, dos, vamos chuchito, tres. Ya todo parecía perfecto. Risa, salud, estabilidad. Hasta que... ¡Haya tú! Chuchito el marranito. 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 ¡Elionor! ¡Chingada madre! ¿Dónde estás? ¡No! ¡Déjame! ¡No! ¡Ajá! ¡Ajá! Gordy's Man. Segunda temporada. Estreno domingo 18 de agosto. Solo por Invention Films.